Quisiera que tu lengua recorriese todos los recovecos de mi cuerpo una y mil veces. Quisiera que tu saliva humedeciese mi piel en cada instante. Quisiera que tu voz llenase de poesía mis sentidos. Quisiera que tus ojos alumbrasen mis oscuros temores. Quisiera que tu boca borrase la sal que vive en la mía. Quisiera, quisiera, quisiera y de querer no quiero. Tan solo sueño, tan solo espero. Nada de sudor de tu cuerpo Quisiera que tuve que el idioma, cuida tu piezas es el rumador. Gracias.